¡Coyce! ¡Abrado! 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 Bienvenido gente a un nuevo video en mi canal Y hoy vamos a grabar el segundo reto Con mis primitos Estamos acá en la cancha de 5 con todos los nenes Vamos a hacer... ¡Saluden! ¡Dale! ¡Saluden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los pibes! ¡Vamos! ¡Los pibes! ¡Los pibes! ¡Vamos! ¡Los pibes! Bueno gente Nada, los pibes están como locos Los primitos ya me están sacando la energía pero no pasa nada Me están gustando estos videos Vamos a hacer un partidito de fútbol ¿Sí? Como vieron en el video anterior Vamos a hacer un partidito de fútbol Ahora vamos a elegir con uno de los chicos Voy a elegir un capitán Yo voy a elegir mi equipo Y el capitán, el de la academia, acá el primito Él va a elegir... Ya te elegí de capitán Me gustó que estuviste canchero el último video Me gustó Así que vos elegí a tu equipo Y yo voy a elegir el mío, ¿sí? Sí Me parece perfecto Y vamos a hacer un partido... ¿Cuántos goles dicen? El que mete 3 goles gana Bueno chicos, atención Vengan acá, vengan acá, vengan acá Primito, vení Vamos a hacer... ¿Quién va a elegir el papel de tijera? No, gracias Sí, a 3 Hacemos el papel de tijera una vez A ver quién arranca a elegir primero ¡Eh, porrino! Dale Pide el papel o tijera Claro Empiezo eligiendo primero ¡Chus! ¡Ay, no! Vamos a hacer una cosa ¡Al cumplanero! ¡No! ¡Al cumplanero! Arrancamos con el cumplanero ¡Al cumplanero! ¡Voy a esa forma que es el cumple, eh! ¡Marcos! ¿Cuál es Marcos? Él ¡El! 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 ¡Soy más! ¡Elige! Los míos pónganse acá Los míos pueden salir de acá ¡Ata! ¡Ale! ¡Baudy! ¡Chau! ¡Baudy! ¡Liga la mente! ¡Chao! ¡Chau! 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 Vamos a elegir independiente ¡Bien! ¡Chau! ¡Bien! 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 ¿¡Bien! ¿Qué es esto? ¿Me necesito? Te invito, dale, vení ¡Vaute y vení! ¡Vaute y vení! ¡Vaute y vení! ¡Vaute y vení! Sí, elegiste el arquero Sí, elegiste el arquero ¡Vamos allá! ¡No! ¡Listo! Necesito a mi equipo de este lado y al otro equipo de este lado Bueno gente, ya tenemos los equipos Ahora vamos a hacer un partido de fútbol El que mete tres goles Gana el partido Y después el equipo ganador Vamos a hacer otro video Arrancamos, no va a haber empate El que lleva tres goles gana Arranca el partido ¡Vamos a la delantera! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡No le salga mucho! No le salga mucho ¡Eh! ¡Siga, sigla, sigla! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Dale, Marcos! ¡Eh, Marcos! ¡Dale, dale! ¡Falta, falta, falta! ¡Ah! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Falta! ¿Dale, dale! ¡Penales! ¡No, penales! ¡No, no fue a penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡No, no, no! ¡Tiro libre, tiro libre! ¡Va! ¡Tinero! Este me gusta, ¿eh? ¿Messi, cómo estás para pegarle? ¿Estás bien? ¿Te ves tranquilo? Esperame, ¿eh? Me encantó la barrera. Si no pueden con la mano, ¿eh? Me gusta eso, Dibu. Eso me gusta. Si no pueden con la mano y hacemos penal. Cuando yo silbé, bateas. ¡Masaña! ¡Chau! ¡Salimos! ¡Salimos! Se va, se va, se va, se va. Saque el arco. Necesito a mis delanteras arriba, ¿eh? Delanteras arriba. ¡Hale! ¡Eso! ¡Melo! ¡Marco, tirá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eh! La próxima amarilla, Messi, ¿eh? ¡Eso va a tapar lo que es! ¡Corner, corner, corner! ¡Ojo, corner! ¡Saloque! Esto no termina más. ¡Va a durar 10 minutos! ¡Chico! ¡Medio hora! ¡Messi está con todo, ¿eh? ¡Corner, corre, corre! ¡Chico! ¡Delantera, delantera! ¡Bien, bien, bien! ¡Laterale, lateral, lateral! ¡Jajaja! ¡Cuarto! ¡Ahí va! ¡Eso, de vuelta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue, 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 jale, muy bien Messi, muy bien Messi, mi dios que estoy cansado ya, estoy matado ya. Salí, levanté. ¿Qué pasa, Racing? ¿Qué pasa? Tranquilo, no petejes. ¡Eeeeh! ¡Vamos, Lucas! Tenemos más intrisos. ¡Sacala! ¡Digo, Nico! ¡Digo, Nico! ¡Pedale! ¡Vamos, de golpe, de golpe! ¡Es mejor que de dos amigos! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Pues que Nico nos mete un cabezazo en cagado! ¡Es tu choro! ¡Va a ser Nico! ¡Digo, Nico! ¡Vamos, chicos, de vuelta, eh! Devuelta lo mismo, dale. Con fuerza, dale. Bien. ¡Sua puta madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Básalo! ¡Acá! ¿Qué es eso? ¡Bien Pedrito! ¡Bien Pedrito! ¡Bien Pedrito! ¡Bien Pedrito! ¿Y me dijiste que no sabía jugar a la pelota? ¡Muy bien eh! ¡Muy bien! ¿Viste lo que hizo? ¡Está cierto! ¡Eso necesito! ¡Es Juan! ¡Es Juan! ¡Es Juan! ¡De vuelta! ¡Lo cortaste! ¡Lo cortaste! ¡A ver Bruy que está solo siempre eh! ¡Mirá! ¡Mirá muy bien! ¡Bien Pedrito! ¡Bien Pedrito! ¡Bien Pedrito! ¡Amarillo o Messi? ¡Amarillo! ¡Muy bien Pedrito! ¡Bien Pedrito! ¿Qué? ¿Quién viene a pedir? ¡Vale, acá! ¡Vale, dale! ¡Vale, ahora, pibes! ¿Qué es eso, pibes? ¡Pacaron! 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 ¡Vale! ¡Ale ah! ¡Vale! ¡Owen! ¡Larga! ¡Owen! ¡Owen, piren! ¡Helano! ¡Helano! ¡Simpe! ¡Felch Crunch! ¡Muy bien arquero, bien arquero! Bueno gente, terminamos con este partido Quedó en 1 a 0, el partido no terminó Uno de los chicos, Santos, se tiene que ir Porque es su cumple y los chicos se tienen que ir Así que lo vamos a seguir el próximo fin de semana Quiero sus likes, sus comentarios Y quiero que se suscriban si este video les gustó Ahora vamos a hacer una foto con los chicos Y vayan a Instagram a verla Nos vemos No puedo más, que difícil de olvidarte Quiero ver, dime si vas a volver No hay otra igual, ninguna te pudo superar Y por más que esté con miles